Y nos vamos a despedir cantando un tema. Bueno. César Banana Pueyrredón, por favor, para esta despedida. ¿Qué podemos cantar? César, ¿qué podemos cantar con Adriel? Vamos, a tres voces lo hacemos esto. Muy bien. No, pero sí, a tres voces. Me dijeron que cantás. Sí, esas tres voces, no importa cómo son las voces. Esas tres, son tres. ¿Con qué tema podemos ir? A ver. Con Conociéndote. Conociéndote está. ¿Tenés Conociéndote? A ver, a ver si tenemos. Me encanta. ¡Sí, vamos con Conociéndote! Perfecto, perfecto. Vamos con Conociéndote. A ver. Para mi mamá se lo va a dedicar. Para la mamá se lo dedica. ¿Cómo se llama? Laura. Para Laura. Conociéndote. Pero para mi vieja también, Susana. Susana, para vos también. Conociéndote. 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 Y yo aprendí a ver el sol que nació cuando te vi. Conociéndote. 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 Mi mano pudo llegar. Al cielo que hay más allá de tu voz. de tu piel. Cuando estoy viviendo mi mejor momento y me temo el pecho cuando estoy con vos y te doy mi vida solo a vos, querida. Todo lo que pidas no conseguiré descubrir un mundo conociéndote a vos. ¡Eso! ¡Conociéndote! ¡Conociéndote! ¡Ay, soy mi hermana! ¡Lo hacés muy bien eso! El viento escribe a los dos un gran poema de amor y que el mar Ahora estoy viviendo mi mejor momento y me quema el pecho cuando estoy con vos y te doy mi vida solo a vos, querida. Todo lo que pidas lo conseguiré descubrir un mundo ¡Ay, me quedé re difónico! ¡Conociéndote a vos! 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 ¡Conociéndote a vos!